en excel 2016 lo cual es bastante fácil bien sencillo lo único que tú tienes que hacerte es ir aquí a esta opción de revisar después te vas acá esta opción acá que dice ortografía presionas aquí como en excel es no como en word no te van a aparecer lo que son los los la rayita una rayita bajo roja no aquí te va a aparecer no te va a aparecer nada pero si tienes que ir a hacer aquí ortografía entonces aquí te aparecerá la opción de ortografía por ejemplo ortografía nos escribe si se escribe con acento entonces nosotros le vamos a dar a cambiar aquí en esta opción cita de cambiar entonces tú notas que ortografía ya se tiene acento entonces aquí esta canción entonces ojo que no es posible que te aparezcan en la primera ni en la segunda en el tercero la corta en la quinta aquí tú tienes que tener un poco de cuidado a donde nos tiene que aparecer por ejemplo canción está en la segunda opción te lo vamos a dar a cambiar opción pues nada más nos aparece una cambiar y donación pues yo sé que no se escribe así pero donación está en la primera le vamos a dar a cambiar y entonces lo que pasa es de que éste te mandar un mensaje diciendo que todo tu hoja ya está ya se ha corregido la ortografía le vas a aceptar le vas a aceptar y tu ortografía y ya se ha hecho